Hola, ¿cómo están? Nuevamente Salva acá, Salva Pagano. Estamos en una nueva edición de Holocube Futuros Cracks. Hoy estoy con un verdadero crack, Santos Merlos. Bueno, Santos, ¿cómo va? Contame cómo son tus días allá, por donde estás hoy actualmente. Y nada, contame cómo son tus días en cuarentena. Hola, Salva, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Mis días acá es a la mañana estudiar y después ir a las caballerizas a montar y hacer listas y bueno, para tenerlos preparados para los torneos que se vienen acá a Inglaterra. Bueno, Santos, contame qué torneos vas a jugar, cuál es tu equipo y qué expectativas tenés para la temporada inglesa que, según informan los medios, comienza ahora en julio. Por ahora tengo confirmado 1 a 8 goles y bueno, esperando la posibilidad de jugar algo más. Ojalá que se dé. Bueno, Santos, contame cuál fue ese partido que te marcó un antes y un después en Santos Merlos, ya sea uno de esos partidos que más hayas disfrutado o esos partidos que vos decís que van a ir para el olvido. El partido en el que me dijo mi papá que había cambiado fue en la Presidente, que bueno, en un partido me tocó estar en la posición número 1 y bueno, me dijo que lo había hecho bastante bien y después en el medio del campo y atrás también lo mismo. Y bueno, me puso contento y él me dijo que había cambiado. Bueno, Santos, esta pregunta me encanta hacerla como nombré en la entrevista anterior con Blas. Esta pregunta te la hago para que pienses un poco que si tu abuelo Cacho Merlos no se hubiese dedicado al polo y aún así la generación de tu papá y tus tíos tampoco lo hubiesen hecho ni estén vinculados de ninguna manera con los caballos. ¿Qué otra actividad te hubiese gustado que tu abuelo se dedique para vos hoy estar realizando esa actividad? No, la verdad que no sé qué estaría haciendo si mi abuelo no se hubiese dedicado al polo. No sé, pero los deportes que me gusta practicar o jugar en los fines de semana y cuando tengo tiempo es el golf o el tenis, el fútbol también, pero la verdad que no sé qué estaría haciendo. Bueno, Santos, nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero verte pronto cuando regreses para acá, para la Argentina. Y nada, si no es así, continuaremos jugando todas las noches al Fortnite. Te mando un abrazo grande, loco. Nos vemos y mucha suerte. Ale, Salva, muchas gracias. Ojalá que nos podamos ver en Argentina cuando todo esto termine. Y bueno, si no es así, te sigo dando clases al Fortnite. Un abrazo grande, papá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.